Entre el Centro de Atención Institucional, el CAI, y la Unidad de Atención Integral, la UAI, suman 934 personas privadas de libertad que se encuentran empadronadas para la elección municipal del próximo 2 de febrero aquí en Pérez Celedón. En el CAI, Antonio Bastida de Paz pueden votar 736 personas y en la UAI, Pabro Prisberi, 198 personas. Veamos otros datos en torno al padrón electoral en Pérez Celedón. En el hogar de ancianos Monseñor del Finquesada hay 81 personas empadronadas, 48 hombres y 33 mujeres. En San Isidro del General hay 7,081 personas empadronadas, 3,324 son hombres y 3,757 son mujeres. En la comunidad del Águila de Pejiballe tiene un dato interesante. Ahí pueden votar la misma cantidad de mujeres y hombres. De los 542 empadronados, 271 son varones y 271 son mujeres. Por primera vez, el Distrito de la Amistad participará como una zona independiente aquí en Pérez Celedón, con dos puntos receptores de votos, uno en San Antonio y otro en Chinakichá, una zona indígena. Y Villa Bonita es la comunidad con menos cantidad de empadronados en Pérez Celedón. En total son 87 personas las que pueden votar ahí, 31 mujeres y 56 hombres. TV Sur le traerá toda la información de las elecciones municipales este 2 de febrero de 2020 desde las 5.30 minutos de la mañana, tanto por televisión como por internet en www.tvsur.co.cr. TV Sur le traerá toda la información de Pérez Celedón.